Hola Exploradores, yo soy Vi y yo soy G y esto es Descubriendo Mundos, el podcast. Y si amas los libros tanto como nosotros, siempre dirás un capítulo más. Hola Exploradores, hola Vi, ¿qué tal tu semana? Hola Exploradores, una disculpa por tardarme, pero estaba tratando de sacar una bonita story para nuestro contenido en redes sociales, y ya sabrán. Se supone que me dedico a esto y aún así no lo estoy logrando. Ya, voy a poner muchos estículos, lo siento. Bien, ha sido una semana dura, la verdad he tenido, creo que aquí es muy fácil mi desahogo, y los amo por esos Exploradores. Pues ya saben, el tema de mi ansiedad, del trabajo, de saber que ya estamos a muy pocas semanas de que se termine el año, siempre me pone un poco nostálgica el hecho de saber que, pues, aparte de que vienen estas épocas padres, que para mí es mi época favorita, el tema de Navidad y Año Nuevo, es mi temporada favorita del año, aparte del frío, el ponchecito, ya saben. Pero, pues, empiezas a hacer esta remembranza como en plan, pues ya pasaron 11 meses, literal, ¿qué hiciste con tu vida? ¿qué no hiciste con tu vida? Y, pues, obviamente yo soy una persona que suele sobrepensar mucho, y, pues, obviamente me agobia el tema de no hiciste nada con tu vida, pero, pues, vamos trabajando en ello, pero vamos bien emocionada porque ya estamos otra vez retomando nuestro, poco a poco, poco a poco, como nuestro caminito, estamos haciendo baby steps para no agobiarnos y que esto no se vuelva algo tedioso y ya, ya como de, ¡ah! ¡qué flojera! Entonces, súper, súper feliz y contenta, y ya, ¿y tú? ¿qué tal tu semana? Bien, no he sentido que estos días han sido muy raros porque pasan a veces muy lento y a la vez muy rápido, seguimos en la misma situación del capítulo pasado, este, no lo había dicho, pero G al día de hoy no tiene trabajo, entonces, anda ahí haciéndose güey todo el santo día, este, entonces entré que no tengo como un horario de trabajo y cosas así, los días a veces son muy lentos, pero a veces son como, ¡ah! ya se acabó el día, o hay días que es como, ya que se acaba el día, fuera de toda esa onda de que estamos en búsqueda de un nuevo trabajo, que nos pague todo, este, bien, todo muy tranquilo, ya estamos, creo que eso es, yo sí lo puedo generalizar, ya estamos retomando el ritmo, no el mismo ritmo, pero estamos tratando de retomar este ritmo de lectura que teníamos hace unos meses, y ya tanto Vi como yo hemos leído, se están terminando libros, entonces estoy muy feliz de regresar un poco a esta, vi está haciendo caras muy chistosas, este, o sea, no la ven, pero ya sé, este, de retomar como este ritmo que ya estaba muy acostumbrado, y de repente lo dejé, pero ya lo estoy retomando, y vienen muchas cosas, obviamente, pero bueno, ¿qué te parece si damos inicio a este nuevo capítulo? Bienvenidos a nuestro nuevo capítulo, Hablemos de Minorías, muchas gracias por escucharnos, esperamos que este capítulo les guste tanto como a nosotros, y sin más que agregar, comencemos. Bueno, recuerdan esta sección que inició hace un par, un par de cuantas semanas, ya no me acuerdo cuándo inició, solo sé que fueron capítulos, pero no hablemos de las semanas, por favor, porque igual fue hace como dos meses, pero bueno, regresamos con estos temas que nos vamos a centrar como globales, o sea, es muy, muy general, pero vamos a ir metiendo libros que, con base a nuestra opinión y lo que hemos leído durante muchos años, vamos a ir agregándolos. En esta ocasión, creo que va a ser, podríamos decir que es parte 1, porque de las dos que vamos a hablar son solamente, tal cual, dos de varias que existen, y en algún momento traeremos más, o con otros títulos, pero sí podríamos decir que es como una pequeña parte 1. En esta ocasión vamos a hablar específicamente de dos, de la xenofobia y de la comunidad LGBT. Plus. No voy a decir todas las letras, una disculpa. Entonces, ya, ¿alguien tiene dudas? ¿Quieres decir algo más o quieres que procedamos a, así como, de que no, a lo que venimos el día de hoy? A lo que venimos, vamos a platicar. Ok, hola, vi. Ah, es cierto. Y te, ¿cómo te ha ido? Ah, no es cierto. Bueno, tenemos... Espérame, déjeme, saco mi lista, porque la cerré. Tenemos los libros de LGBT+. Y creo que en los dos juntamos cinco libros, porque a pesar de que hemos leído varios, donde tenemos personajes, realmente no es una historia que se centra en ellos, ¿no? Que es lo que... Algo que tú y yo hemos platicado mucho de a mí, pues, ya no, personalmente no me gusta que me vendan un libro, como, ah, es que es un libro LGBT. LGBT, no, porque no tendríamos que venderlo bajo esta etiqueta, es simplemente un libro donde hay gente que es gay, o bisexual, o transexual, o son lesbianas, o cualquier letra con la que se estén identificadas dentro de esta gran comunidad. Pero a mí, en lo personal, a mí, no me gusta que me vendan un libro, como, ah, mira, un libro LGBT. Todo mi libro, ya, luego, si es LGBT, pues, qué padre. Pero no me lo vendan bajo este título. Si se siente, es que está mal, ¿no? No etiquetemos más cosas ya, por favor, cálmense. Pero bueno, en esta sección tenemos Corazón Sicario, que me llegó por una recomendación y me negó a leerla y ya la leí. Y luego tenemos Boy Meets Boy, que ese lo acabo de leer, y probablemente vieron muchas historias y publicaciones de ello en el podcast, porque G se obsesionó. Al final mueren los dos, Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo, que al día de hoy ya se publicó su secuela. No recuerdo el nombre del libro, pero ahí está disponible, así que ya lo pueden comprar. Y, changos, no busqué el título de este libro, así que me lo voy a inventar. Según yo, es rojo, sangre y azul. No es cierto, se los voy a decir, porque eso no está bien. Este, B y yo tenemos esta onda de a veces cambiar el título de los libros como para hacernos chistes, pero justo hace rato hablábamos de que debemos dejar de hacerlo, porque ya se nos ha hecho mucha costumbre, y el día de mañana que tengamos la oportunidad de entrevistar a un autor, no queremos hacer el oso de decir un nombre que no sea. Y estamos, o lo cambiamos, o lo mezclamos, o hacemos un mix entre muchos, entonces, sí, estamos dejando de hacer eso, porque somos muy fans de hacerlo, entonces no, no, no. Estoy buscando por qué no, aquí está, se llama rojo, blanco y sangre y azul. No, pues estaba bien perdido. Estamos muy perdidos. Que, dato curioso, ya saben, hace mucho que G dejó de hacer estos datos curiosos. Vamos a regresar, creo que yo, porque era divertido justo contarle a Vi estos pequeños datos. De, al final mueren los dos y sangre y rojo, blanco y sangre y azul, próximamente tendrán. Si no mal recuerdo, la primera es HBO y va a ser serie, y la segunda, o sea, creo que película, no me acuerdo quién la tiene, pero estén pendientes. Bueno, obviamente les vamos a estar anunciando todo eso, entonces, ya. De estos, Vi no ha leído ni uno, no es crítica, no se lo tomen así, porque, pues, no los ha leído. Te había dicho que leyeras el de la sangre, pero luego te dije que no. Sí, ese sí, sí, luego me dijo que no. Acaba de mencionar que no es mi género favorito, porque coincidimos ahí un poco, G y yo, en que, y a veces se tornan un poquito, no sé cómo decirlo sin que suene mal, un poco cliché, un poco, pues sí, en lo clásico de hablar sobre personas LGBT, personas, perdón, no quiero insultar a nadie, seguimos aprendiendo, pero, pues, tenemos como todavía ese cliché de este mundo, y creo que el mundo que menos ha ido evolucionando con esto es el libro de la lectura, el mundo de la lectura, perdón, ay, yo siempre haciendo mis bloopers. Pero, alguno que otro me llama la atención, pero ya cuando los leí y me dice, no, este no, no te va a gustar, y yo, bueno, está bien, no lo leo. Entonces, es mi referente, porque sabe que yo no soy muy fan de eso, así que, no, no, no me ha tocado leer tanto de eso, sé de más o menos de qué van. Bueno, sí, ya leí uno, el de Javi Martínez, de aquí y ahora, puede contar, porque es una pareja homosexual. Sí, de hecho, de hecho, esos entran aquí, porque es literato, no había pensado. Es que, ahí voy a hacer un paréntesis. Un slash. No pensé en él, porque yo no los, cuando yo los busqué, o sea, cuando yo encontré a Javi Martínez con aquí y ahora, y este, Mike y Shosh, y todos estos, y Ryan, y todos los personajes, no lo encontré como literatura LGBT, sino como libros, o sea, libros y ya, es lo que nos debemos de, como poner, para mí es lo que yo me fijo en los libros, que sean libros y ya. Entonces, no pensé en él y como, o sea, les tengo mucho cariño, pero en ningún momento fue como, ah, pues esos. Es que justo esta parte de, por decir, ya saben, siempre hay una historia en la que terminamos, ya todos sabemos dónde vamos a terminar siempre hablando de libros. Cassandra Clare tiene personajes gays. También una pareja, varias parejas. Varias, un chingo. Y de hecho, inclusive, parejas gays y personajes, este, no binarios. Ajá, entonces. Qué interesante. No lo venden bajo este de, ay, mira, es un libro que tiene personas, es justo a lo que voy, no necesitamos aclarar que hay un personaje gay. Y además, no es este gay cliché de, de las películas de Hollywood, que, o sea, no es el amigo que ha manerado, no es el amigo que va de Rosita, el amigo que solamente tiene amigas mujeres, o sea, no es este gay que ya está muy explotado, pero en mal término, que ya está así muy mal, o sea, no. Y justo este libro viene y es como, mira, tengo un personaje gay, no, si es el principal, porque pues Alec y Magnus en algún momento llegan a ser principales, porque tienen sus propias historias. Y este, y este no sé por qué dije, y este. Pero no te lo venden bajo este esquema. Y lo hace bien, y lo cuenta bien, todo bien. No exagera, no exagera las escenas. O sea, son personas como tú y yo, que vamos por la vida conociendo gente, se enamoran, tienen relaciones, cortan, o sea, como tal cual. Somos personas, sentimos, pensamos, de la misma, de distinta manera, obviamente, pero los sentimientos son los mismos, o sea, llegamos al mismo resultado que un hombre con una mujer, hombre, hombre y mujer, mujer. Humane, humane. Ah, ya. Este... Entonces, esta onda de no relaciona a Javi con LGBT, a pesar de que son todas sus historias, la mayoría tiene personajes LGBT, porque para mí son personajes que están en la historia, y sí, son LGBT, pero no me lo venden como, ah, mira, este es un libro gay. Porque para mí, o sea, en el primer momento en que alguien me dice, mira, este es un libro gay, y es como, no me interesa. Tú dime, háblame de la historia, pero no me digas qué orientación sexual tienen los personajes, es lo que menos me interesa saber. O sea, no es un preferente, no es una, no sé, un requisito para que yo diga, ah, sí, mi próxima lectura tiene que tener un personaje, no sé, o sea, tal, ¿no? O sea, porque quiero saber más, ¿no? O sea, las personas somos iguales en equidad, o sea, lo que se busca equidad e igualdad, todos valemos lo mismo. No importa a quién te guste, ni con quién te acuestes, ni a quién veces, realmente eso es algo muy, muy extraño. Este, no sé, creo que no tengo ahorita nada más. Este. Creo que es también importante mencionar, y para ambos géneros, que ahorita vamos a, bueno, si quieren se los menciono, es la parte de la xenofobia, perdón, ya estaba diciendo mal el nombre, que, pues, como saben, pues, es este, ay, la verdad, se me revuelve el estómago, me da el anudo en la garganta con este tema, porque sí, soy un poco intensa con este, esta temática, pero, pues, como saben, son estas grandes problemáticas que tuvimos hace unos muchos años, gracias al cielo, bueno, que actualmente todavía pasa, pero se disfraza de otra manera. Tenemos ahí, algunos títulos que, pues, ya van a saber más sobre este tema, perdón, como el niño de la pijama de rayas, el diario de Ana Frank, la ladrona de libros, el odio, el odio de, el odio que das, ¿no? Lo escribió Malchi, discúlpenme, pero me acordé. Y Trevor Noah, ese sí está bien escrito, ¿no? Ok. Bueno, perdón, rápido. Trevor Noah es el personaje, el libro específico, específicamente se llama Prohibido Nacer, sorry, es que eran los datos mentales míos y se los mandé así a mí, sorry. Nada de mi intención sabotearte, no, no, no. La sabotear, es cierto. Pero, pues, como saben, todas estas temáticas, pues, tienen un común denominador, es esta gran fobia o este gran miedo hacia personas de una cierta minoría, en este caso, pues, pueden ser judíos, pueden ser, este, bueno, la mayoría son judíos por el gran tema del holocausto, que saben, pues, ha hecho, bueno, no sé cómo tocar el tema, pero ha, o sea, este gran evento que sucedió en la humanidad, pues, desencadenó grandes historias alrededor de, pues, toda esta temática. Es una temática que no suelo yo leer muy comúnmente, porque, de hecho, aquí tengo otro libro, Los Hornos de Hitler, que es decir, lo leí. Extrañamente, esta temática es algo que a mí me hierve la sangre cada vez que lo leo, y yo sufro, y yo lloro, y yo siento que estoy dentro de ese mundo, pero extrañamente he leído mucho sobre eso. He leído El niño de la pijama de rayas, El diario de Ana Frank, y Los Hornos de Hitler, en su momento. Tiene mucho que los leí. Porque, pues, no sé por qué llegué a sus libros, si actualmente yo leo sobre el amor, y todos sus defectos, y la salud mental, entonces no sé por qué llegué ahí. Pero, pues, son libros, lo que me encanta, aquí voy a hacer un paréntesis, lo que me encanta de estos libros es que sabemos que son historias, o sea, no es que todos los libros no sean historias reales, obviamente, pero, pues, esto sabemos que fue pasado en hechos reales. Por ejemplo, El diario de Ana Frank. Sabemos que Ana Frank escribe este libro haciendo énfasis a lo que ella vivió durante el tema del holocausto. Entonces, estos libros hacen que te, que te, literal, te transportan a esa época y vives por medio de las letras o de la historia, pues, el sufrimiento, el dolor, la incertidumbre, el, el, el no saber por qué, creo que ese es el gran cuestionamiento dentro de esta temática. ¿Por qué nosotros? Porque no somos diferentes, somos humanos, somos seres humanos, como dice allí en la parte del LGBT, que sentimos, que amamos, que odiamos, que respiramos, que, que tenemos, o sea, tantas similitudes con el otro, pero el simple hecho de amar a, a, a otra persona, o amar diferente, si se puede llamar así, o ser, ser o nacer en otro tipo de raza, si se puede decir así también, que, pues, para la otra persona son personas diferentes, entonces, y ni siquiera son consideradas humanas, o sea, eso es mi gran, como, similitud que veo entre, entre estas dos temáticas. Somos tanto de cosificar por algún defecto que nosotros pensamos que es efecto cuando es una estupidez, literal, perdón, mi francés, pero es una tontería el pensar que el hecho de que tú ames a otra, a una persona, sea, eh, esté mal, o sea, ¿saben? O el hecho de tú haber nacido, jodío, tú no decides en dónde nacer, entonces, si eres creyente, no hay ningún problema, si no eres creyente y solo naciste ahí, o sea, literal, naciste en la época y en, en el lugar equivocado, literal, y entonces, obviamente te cosifican, te, 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 te linchan, inclusive te matan, en este caso, en ambas, en ambas, en ambas temáticas te llegan a matar por ser de ese, de ese rubro de personas que no son considerados seres humanos. Entonces, es por eso que nos atrevimos a juntar a estas dos grandes minorías, que yo no lo llamaría minorías, sé por qué lo llamamos minorías, pero no me encanta llamarles de esa manera, pero pues es como un poquito el salseo que nos encanta hacer, ya saben, pero pues es las grandes similitudes que tienen, este, estas dos temáticas que nos encanta tocar. Así como hay libros que hablan sobre fantasía, ciencia ficción, novela policíaca, etcétera, etcétera, también tenemos historias reales, historias que se vivieron, historias que día con día nos asombran porque es una diferente forma de ver la vida y de, de sentirse un poquito en los zapatos del otro y decir, hay que ser empáticos, hay que aprender a ser mejores personas, tanto de palabra como de hechos. Entonces, creo que ese es el gran mensaje que nos dan estas grandes lecturas, que no por el hecho de decir, yo soy buena persona, lo eres. Tenemos que demostrarlo día con día y tenemos que ser empáticos con las personas que están allá afuera porque no sabemos el, los problemas o, o lo que ellos viven día con día. Entonces, aquí lo único que sí me gustaría hacer énfasis antes de dejar de hablar porque yo ya aquí me extendí, es el hecho de tratar estos temas con respeto. A mí lo que no me fascina de la lectura LGBT, como decía aquí, es que justo es como, esta es lectura LGBT y obviamente le encasillas aunque son el cliché de gays o el cliché de lesbianas o el cliché de cualquiera de rubro en el que te sientas cómodo estar y entonces entras en una etiqueta que ni siquiera te representa y es como de, no, o sea, hay que tocarlo con respeto, con, 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 con el, ahora sigue, con el respeto que se merecen. Y justo también pasa con el tema de la xenofobia, o sea, sí, obviamente leemos el, por el morbo de saber qué sucedió en los campos de concentración o qué sucedió en esa época, pero hay que tratarlo con todo el respeto posible. ¿Por qué? Porque son personas y son hechos que sí suceden día con día, en el caso de los, de la temática LGBT+, obviamente el tema del holocausto pues ya pasó hace mucho, pero, o sea, la, la temática gay es algo que se vive día con día, hay miles de personas luchando en ese ámbito y no hay que ni cosificar, ni, ni hablar mal, ni tratarlo con el cliché que todo lo, lo, lo tratan. ¿Por qué? Porque que se vuelve igual que otro, otra minoría a la cual vamos a hablar muy, muy pronto, que se vuelve una lectura horrible, nefasta y que no informa para nada, que solamente es morbo y que solamente lo venden bajo un seudónimo o bajo un nombre que ni siquiera apoya a esas comunidades, solamente es por vender y por sentirse dentro de la comunidad, que es lo que todos peleamos, no hay que ser comunidad solamente un día, sino todo el año, y yo diría, no hay que ser comunidad, hay que ser respeto, hay que ser respetuosos todo el año con todas las personas, no nada más con las personas LGBT, también con todos los seres humanos en este mundo, ¿por qué? Porque somos personas y punto, o sea, no hay más, no es que seas gay, no es que seas heterosexual, no es que seas una planta, no que seas un perro, todos merecemos respeto y punto, y ni modo. Entonces, son libros que deben existir, pero con el debido respeto que todos los libros se merecen, por favor, y punto. Al querer mencionar algo, pero estabas muy inspirada y dije, no, la voy a dejar que hable, si no, luego se le vale la ida, la idea y todo. Pero algo, algo que quería como complementar con todo lo que nos dijiste, que estoy súper de acuerdo con eso, es que estos libros específicos, bueno, en general, pero más estos que justo están basados en hechos reales, creo que vienen un poquito a darnos un golpe de, de esto hicimos, o sea, esto lo hizo un humano, o sea, y lo hicieron hace años, y es una manera de ver todo el daño que hemos hecho, o sea, sí, normalmente, mucha literatura LGBT es ficción, que está basada en muchos casos, en hechos reales, o sea, vemos el bullying que han sufrido esas personas en escuelas, en su casa, en la calle, algo que mencionas, la gente muere por ser distinta, y creo que estos libros vienen no solo a, a veces, a llenarle este vacío que ciertas personas sienten por odio, o por, por ser distintas, tal cual, a decir, como yo me siento identificado con este personaje, porque yo me sentía así, o yo he vivido la misma situación, eso es lo padre de los libros, y, y tenemos esta, es ambas partes, ¿no? Esta parte de sentirnos identificados con ciertos personajes, pero también está esta parte muy cruda de decir, ok, esto lo hizo alguien hace, digamos, 50 años, pero creemos que ya no sucede, y perdónenme, pero volteamos a cualquier lado, y vemos discriminación, vemos violencia, vemos abusos, entonces, realmente no se ha acabado, y, y sí, está, está bien decir, ok, esto pasó hace años, pero volteamos a ver un poco hacia la sociedad que tenemos al día de hoy, y seguimos completamente igual, o peor, entonces, demos, justo, hablemos de respeto, hablemos de estos temas con mucho cuidado, porque es mucho cuidado cuando estamos hablando de la vida de una persona, no es un tema que podamos decir, como, ah, sí, este, hacemos un chiste, una burla, no, es un tema muy delicado que tenemos que tratar con, con mucho respeto, con mucha admiración por esas personas, porque hay personas que han vivido, y han sobrevivido, entonces, esas personas tienen más, deberíamos de tenerle más respeto, porque tienen el valor, también, de salir y decir, yo sufrí, o sea, a mí me intentaron matar, sobreviví, y no es algo que tú tengas que lardear, porque tampoco es algo que, que en lo personal yo digo, que no deberían sentirse orgullosos, porque, para empezar, no tenían que haber vivido esa parte, ¿no? Es un, es un, es un tema muy delicado, sí, leemos muchísimo esta parte, o sea, está presente, pero es un tema un poco muy complicado y delicado, más que nada, que tomar a veces. Eh, datos curiosos rápidamente, para no terminar tan, en un botzad, eh, ya saben, el niño de la pijama de rayas, o pijama, tiene película, muy triste, eh, Ana Frank, no sé si tenga como tal, una película, si tiene, no la he visto, no me gustaría verla personalmente, lo único que puedo relacionar con Ana Frank, que es bajo la misma estrella, sorry, ya vi, me está viendo feo, pero cuando van a su casa en, en Amsterdam, este, la gruna de libros, tiene película, Trevor Noah, no, no es película, porque es la vida de este chico, es un comediante, pero me han dicho que el audiolibro, lo, 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 lo lee, o sea, su audiolibro, él lee su, la, su propio libro, y dicen que es muy bonito, es muy emocional, y como es de otro estado, país, eh, tienen distintos idiomas, lenguajes, entonces, hay palabras que las dicen en esos lenguajes, no solamente en inglés, entonces, dicen que esa parte es como muy, muy personal, dicen que es muy bonito, no lo he escuchado, si tengo muchas ganas, pero, ahí se queda el dato, y el odio que das, también tiene película, este, no le hace justicia, obviamente, al libro, pero es muy, muy buena, eh, dato curioso, la protagonista, ya la conocemos, es quien dio vida a Ru en los Juegos del Amor, qué emoción, sí, la amo, soy su fan, número uno, sí, entonces, bueno, dije esto para no cerrar tan sad, porque creo, creo que ya estamos en un momento muy de, mucho feeling, sí, era, exactamente, y creo que también, aquí sí aplica la de, si tú eres una persona sensible, me quiero incluir en eso, eh, recuerdo la primera vez que vi la película del niño de la PM de rayos, yo lloré, lloré como Magdalena, porque es un, es una película muy cruda, eh, no les voy a mentir, no recuerdo exactamente el libro, pero sí es muy parecido, eh, yo que lo leí hace mucho, no sé por qué se me ocurrió, ya les dije, pero, eh, si tú no, eres de las personas que con estas temáticas como yo se enfurecen, y arde Troya por dentro, yo les, los, les, les recomiendo, perdón, les recomiendo, eh, ver la peli, porque, pues, como sabemos, las películas siempre son un poco más light, versus la versión en, en libro, que, pues, es un poco más detallada y más, ah, más explícita, por así decirlo, entonces, véanse la peli, eh, si se animan, lean los libros, eh, y creo que el aprendizaje de, de, de este capítulo, y como siempre lo hemos dicho, así se aplica para cualquier cosa, hay que ser respetuoso, no, no importa quién sea, qué color de piel tenga, a quien ame, de qué tipo de raza sea, no importa, o sea, de verdad, seamos respetuosos con el prójimo, y no por, eh, no porque debamos de, sino porque todos tenemos, eh, pues, este respeto entre todos, y, pues, ahora sí que, pues, si no te hace daño, porque, o sea, porque odiar personas, no lo hagan, yo ya vengo a hacer, no lo hagan, yo, lo único que les digo es que seríamos un, unas personas mejores, y nos respetamos entre todos, y este tipo de temáticas nos ayuda a entender un poquito más, eh, el ser empáticos, que cada quien lucha con una batalla distinta en su cabeza, en su mente, en su cuerpo, eh, entonces, eso nos hace tener que ser respetuosos con el otro, y, pues, porque tenemos que serlo, y punto, no sé, no se cuestionen tanto, debemos de serlo, y ya, esperemos que les guste este capítulo, estamos un poco serios, porque la temática lo, lo, lo amerita, pero si conocen alguna lectura de este estilo, que, que ustedes crean que es buena, o que nos pueda ayudar a ampliar esta lista, con gusto, son bienvenidas, ya sea LGBT, o del tema de, eh, la xenofobia, siempre, se me olvida cómo decía esa palabra, entonces, eh, súper bienvenida, pelis, también, súper recomendadas, soy muy fan de este tipo de películas también, entonces, pues, aquí vamos a estar viéndolas, echándoles un ojo, y, pues, no sé, recomiéndenos, ya saben que amamos sus recomendaciones, por ahí, tenemos, vamos a juntar algunos, eh, mensajes que nos han mandado para agradecerles, porque hemos encontrado grandes recomendaciones en sus comentarios, y, pues, no queremos dejarlos ahí olvidados, no, van a tener, a lo mejor, un capítulo, un mini capítulo especial, para saludarlos y decirles, hola, muchas gracias por estar aquí, y seguir aquí, y, pues, no sé, si tú quieras cerrar con algo más, para despedirnos. No, creo que no, bueno, lo de las recomendaciones, recuerden que, me estás haciendo rey, recuerden que ya lo pueden dejar en, específicamente en Spotify, abajo, y, bueno, donde siempre redes sociales y demás, y, de nuevo, creo que no está de más, seguir agradeciendo a esta parte de toda la gente que ha llegado, si eres nuevo y llegas hasta aquí, muy bien, creo que esto deberíamos de meterlo al inicio. Sí. Como, como el si eres nuevo, esto es el podcast, ¿no? O sea, dar una introducción de quiénes somos, o qué hacemos, y así, porque eso ha llegado muchísima gente, algo que, que entro diario a ver en Spotify, cuánta gente tenemos. Según yo ahorita tenemos 148, o sea, estamos a nada, llegar a 150, estamos muy felices de eso, este, porque no sabemos qué está pasando, solamente sabemos que el número está subiendo, 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 ¿por qué? No lo sabemos, pero muchas gracias a, somos muy felices, realmente somos muy felices. Eh, 148 para ser específicos, se los voy a enseñar a ti. ¡Qué emoción! Ya estamos muy prontos a ser 200 exploradores, bueno, 200, dos exploradores, obviamente, somos los jefes de la tribu, y esperemos llegar a 200 pronto, y hacer ahí un pequeño, pequeños regalillos que tenemos pendientes, no se nos han olvidado, ya están cosiéndose literal. Literal. Esos regalos y esos giveaway se van a hacer, pero estamos muy cerca, así que recomiéndenos, síganos recomendando, escúchenos, de verdad, es una plática común y corriente con amigos, y, pues, los exploradores son los mejores del mundo. Sí, pero bueno, eh, creo que no tengo nada más que agregar, agregar, sorry, no sé qué dije, este, recuerden, lo mismo, ¿no? Eh, si les gusta el capítulo, dejar los comentarios, eh, nos pueden encontrar en todos lados, literal, excepto en nuestra casa. Este, no, por favor, no nos sigan ahí. No. Y vas a decir, y vas a, y vas a decir, manden libros, o que ibas a decir. Sí, te iba a decir, manden cartas, pero van a saber en dónde vivimos, no. Pues, aquí en México existe lo de. Hay que hacer un servicio postal, estaría súper padre. Es lo que te iba a preguntar. Según yo, sí. Bueno, en España sí existe, no sé aquí en México. Sí, hay que investigar, seguro sí. Sí, está bien padre. Lo investigamos y sí, sí, sí sale. Ah, rápido. Bueno, esto va a salir el día que se va a hacer. No les voy a decir, yo solamente les voy a dar. Ya saben cómo me encanta. Ay, sorry. Vi, no sabe, pero sí sabe. Nadie escuchará el nombre. Sorry, sorry, exploradores. Estuvimos que hacer una pausa técnica, que nos acaba de dejar la presión, pero todo está bien. Este... Vi está desmayada. Ahorita voy a ir corriendo a su cuarto a hacer una quesita. Sí, a revivirla. A revivirla. Nada más deja terminó el podcast y ya. Luego vamos por allá. Este... ¿Qué estábamos diciendo? Ibas a decir la noticia que no recuerdo. Ajá, bueno, cuando sale este capítulo, sale en la mañana, yo en la tarde andaré de vago juntando un regalo para ustedes. No les voy a decir qué es, obviamente. Tal vez saben, porque lo publiqué. Lo compartí, pero igual lo vieron. Tal vez, tal vez. Sí, 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 son observadores, los exploradores. Ay, qué bonito. Van a saber qué. Entonces, el viernes yo voy a andar ahí de vago recopilando un regalo específicamente para uno de ustedes. Así que estén muy, muy pendientes. Esto va a ser solamente nacional o federal, posiblemente. Este... O estatal. Sorrir, estatal. No federal. Ya no hay un instituto federal. Este... Igual ahí nos podemos aventar el nacional. Así que ahí estén atentos. Va a ser un regalo para ustedes, así que estén atentos porque en estas semanitas se va a estar publicando la dinámica y estamos muy emocionados. Yo estoy en especial muy emocionado por específicamente lo que se va a hacer. Sorrir, estoy muy feliz. Este... Y ya. Ya no hablemos más porque si no G va a decir las cosas y va a soltar la sopa. Yo le tapo la boca. Pero bueno, exploradores, esto es todo por el capítulo de hoy. Ya saben, esperemos que les haya encantado. Y pues bueno, nos vemos la próxima. Bye. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Descubriendo Mundos, el podcast. Así como en cualquier plataforma de audio para podcast.